3.26 minutos de la tarde, nos vamos de nuevo al hermano país de Colombia con Boris Castellano. Delante Boris, vamos contigo. Durante estos años se han alcanzado con su deliberación y por ende apoyo fundamental a lo que se... Bien, gracias por el pase a los estudios en Caracas. Y bueno, el día de hoy se está haciendo historia en lo que es las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Yechea, ingeniero y presidente de Pequibén, quien se encuentra en esta oportunidad en el muelle con el buque de esta empresa que ha llegado a Colombia para traer una carga de uria, con lo cual se abre una nueva etapa en la era de monómeros. Vamos a escuchar parte de las palabras del presidente de Pequibén. Que algunas mentes perversas creyeron que podían borrar así en el año 2019. Esas mentes que tenían intereses solo grupales y personales, concentraron todas sus fuerzas malignas en una toma y llevar a la bancarrota a nuestra querida empresa. Mediante la aplicación de aberraciones de procedimientos jurídicos que hoy, para no empañar esta historia de este momento tan optimista, prefiero no mencionar. Mis queridos hermanos, mis queridos hermanos de Colombia, este barco que hoy llega con materia prima es uno de los tantos que va a llegar. Y hoy, en las próximas horas, debe estar iniciando para el recorrido a todo el campo colombiano. Esto nos debe llenar de compromiso y de orgullo. Es un momento de demostrar al mundo de qué estamos hechos, de qué es monómero, y lo que representa en el presente y en el futuro. Para finalizar, quiero recordar que nuestro libertador, hombre, que pasó por aquí hace casi 200 años, también, permítame para anunciar el poema de Alberto Arevalo Torrealba, que tanto recitaba nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría, por aquí pasó Bolívar. Por monómeros pasó Bolívar. Presidente Gustavo Petro, cuente con todo el apoyo de nuestros hermanos y hermanas de monómeros. Para apalancar el gran proyecto agropecuario, monómeros va a llegar a cada rincón del pueblo colombiano. Presidente Nicolás Maduro, gracias por la confianza depositada en la clase trabajadora de Pequibén. No fallaremos en la recuperación operacional de monómeros, hasta lograr retornar el 100% de sus capacidades. Miren, esto es un día de alegría, de entusiasmo. Hoy es el primer barco. Ya nosotros estamos adquiriendo KCL y MAD, tanto para Buenaventura como para Barranquilla. Esto es una bendición para todos nosotros. Ya estamos verificando lo que son los mantenimientos correspondientes. Miren, se bajó el vicepresidente Luis, que es el presidente de Monómeros. Y me decía, cuando yo, porque él sí ha venido ya anteriormente, porque era de la Junta anterior, por supuesto del año 2019, y me decía, este es uno de los muelles certificados. Teníamos un muelle espectacular. Teníamos un muelle de primer nivel. Bueno, eso es lo que vamos a volver a hacer. Vamos a recuperar esos espacios. Le pido todo el apoyo a la clase trabajadora de Monómeros, porque vamos a comenzar a hacer los mantenimientos, vamos a ir recuperando espacios, y espacios recuperados, espacios que vamos a seguir llevándole y proyectando para nuestras operaciones al 100%. Y que ese sueño de todos ustedes, cuando querían ingresar a Monómeros, cuando eran muchachos, cuando eran estudiantes, que decían Monómeros era un sueño, y el mío propio, que se los puedo decir con fe, que desde que estaba en Venezuela quería conocer Monómeros. Porque hablaban también de Monómeros, que era una tacita de plata. A eso vamos a volver otra vez. Bien, estábamos escuchando a Pedro Tellechea, presidente de Pequibén, en lo que es la histórica llegada de este primer buque, que abre una nueva etapa de la empresa estatal venezolana en Colombia. Volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. ¡Gracias!